...jugaba en Ecuador el Salvador en Quito, el equipo de Luis Fernando Suárez preparándose para las próximas eliminatorias de cara a la Copa del Mundo Sudáfrica 2010. Estamos viendo las imágenes del Estadio Olímpico Atahualpa de Quito ante 4.500 espectadores, los dirigidos por Luis Fernando Suárez buscaban un buen rendimiento frente al conjunto de Centroamérica. El primer gol del partido es para Ecuador, el bombazo desde afuera del área de Cristian Lara. Vale la pena verlo nuevamente porque es un terrible gol. La pelota se clava allá arriba y ante la altura de Quito verdaderamente no dobla la pelota y se incrusta en el ángulo superior derecho. Nos vamos a los 29 minutos, también de la primera etapa, otro gol de Ecuador, Cristian Benítez aparece por detrás para marcar de esta manera el segundo gol del partido. Va a descontar el conjunto centroamericano, el equipo de El Salvador, el Iseo Quintanilla descuenta y pone 1-2 a los 36 minutos de la etapa inicial. A los 44 minutos otro gol de Ecuador, la defensa no logra despejarla, reputa Benítez y el gol es finalmente de Felipe Caicedo. 46 minutos, roja, el árbitro peruano le muestra a Víctor Carrillo la roja, de esta manera quedaba con 10 el conjunto de El Salvador. Nos vamos a la segunda parte, 3 minutos, gol de Ecuador, gran jugada individual de Cristian Benítez, la definición junto al palo. Habrá que hacer para el arquero de El Salvador y a los 7 minutos este penal de Pacheco sobre Cristian Benítez. El juez lo cobra y Patricio Urrutia lo cambia por gol, goleo Ecuador, el equipo de Luis Fernando Suárez, Ecuador 5, El Salvador 1.